¡Moteros, moteras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al VLOG 17. Esta vez vamos a seguir recorriendo toda la sierra interna de Almería, tal como se hizo en el anterior capítulo y esta vez consta que el episodio será a dos partes. Habrá una primera parte y el próximo viernes y a 17 habrá una segunda parte. No os olvidéis de darle a la campanita, suscribiros y seguimos con el vídeo. Let's go! ¡Suscríbete al canal! 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 Y nada, es que no tengo que decir mucho más Disfrutarlo Let's go 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 Let's go